Ya estamos de regreso y eso que escucharon indica que es miércoles de Mente Mujer y está con nosotros Mel Moreno. Ella colabora para este suplemento del Heraldo y el tema está padre. Sopranos mexicanas del siglo XX. Mel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Pues está interesante, ¿no? Digo, al final, como ya lo hemos visto en las últimas semanas desde que hicimos el lanzamiento de Mente Mujer, pues la idea es abarcar todo. O sea, abarcamos desde política, abarcamos deportes y ahora nos toca el lado de artes, que es el lado que me toca a mí. Y bueno, la verdad es que México es un semillero de sopranos maca impresionante. O sea, ahora mismo te podría hablar de una María Cazzaraba, que lamentablemente tuvo que cancelar una gira por Europa por la pandemia, pero ella es exitosísima. Una Rebeca Olvera que hace tan solo... Pues en el 2019 estaba festejando su debut en Bellas Artes con Camarena. Y pues así te podría decir otros nombres, pero evidentemente pues esto tiene un origen y su origen lo podemos remitir al siglo XX, que fue como dice Héctor Sosa, el gran investigador de este tema, fue la época de oro de la ópera para las mujeres. Está padrísimo, ¿eh? Porque no se habla mucho de eso. Es que mira, de por sí, ya sabemos que en muchas cosas, y lo sabes perfecto históricamente, no se habla de lo que hacen las mujeres, pero dime, ¿de la ópera? ¿Cuándo hablamos de la ópera? Sí, no es que solo de las mujeres, de la ópera. De la ópera. Pero déjame te cuento un poquito de qué va. En el siglo XX, pues obviamente había como toda esta efervescencia por Nueva York, en Argentina con el Teatro Colón, y en México pues estaba Bellas Artes. Vino María Calas de repente. Entonces, obviamente, pues todas las mexicanas empezaron a emocionar y dijeron, ¡guau, pues yo quiero! Yo quiero, exactamente, y yo puedo estar en esos escenarios. Y nosotros ya teníamos un Ángela Peralta. Claro. O sea, que no solamente... El ruiseñor mexicano, ¿no? El ruiseñor mexicano. Que no solamente es ese teatro. O sea, sí, sí existió, no es un personaje ahí que... Sí, no es solo un teatro, por favor, en San Miguel y aquí en la Ciudad de México, ¿no? Exactamente, no. Ella fue, lo que dicen los expertos, la primera soprano mexicana a la que se puede dar ese mote, ¿no? Ese nombre. Y de ahí, pues, vinieron otras, que te puedo decir, por ejemplo, Irma González, que ella fue la primera en tener un rol protagónico como Turandont, que es una pieza complicadísima, ¿no? Y, bueno, no sé si tengamos por ahí... ¡Ah! Ahí la estamos viendo. Lo que estamos viendo y escuchando. Exactamente. Si quieres, la escuchamos tantito. Esto es Butterfly. Ay, Maca, no sé tú, pero a mí se me pone la... Es un chino a la piel, ¿eh? Sí, no, 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 no. Y, mira, ella hizo varias giras. Estuvo en Argentina, estuvo en Barcelona. Y, a ver, ahorita eso te suena a pan comido, ¿no? O sea, pero, o sea, en ese entonces, a ver, tomar un vuelo así... Sí, claro, no era como ahorita. No había tanto dinero. O sea, digo, la ópera siempre ha sido como, pues, de mayor presupuesto, pero no había esos presupuestos, perdón, y pues no había redes sociales tampoco. Entonces, llegar a esos alcances era impresionante. Te comentaba, por ejemplo, que había un boom en esa época. Eran alrededor de 30 nombres los que podemos reconocer de sopranos importantes. Pero imagínate, si estamos hablando de 30 sopranos importantes, ¿cuántas otras no se quedaron ahí? En el camino, ¿no? En el camino, por decir. Y en el camino es un decir. Simplemente no hicieron una carrera internacional. Otra que te quiero destacar es María Romero. Ella, por ejemplo, es considerada una de las mejores voces de la primera parte del siglo XX. Carlos Chávez, por ejemplo, el compositor, dijo tal cual. Su voz se me antoja sobrehumana, es un instrumento. ¡Wow! Armando Tocatian estuvo trabajando con ella en Nueva York y dijo, En 15 años que llevo cantando, nunca había oído una voz como esta. Como la de ella. O sea, es que la verdad lo que hacen estas mujeres con sus voces es llevarte a otra dimensión. Perdón, o sea, es lo que yo siento. No, es que sí, sí lo hacen. Hoy por hoy, ¿quiénes serían las sopranos mexicanas? ¿Más exitosas? ¿A quién nos recomendarías? Tal cual, lo que te decía María Cacharaba. De hecho, ella está haciendo varias cosas con el talento mexicano joven. Eso es muy importante. Actualmente existe el estudio Ópera en México, donde durante toda la pandemia tuvieron un montón de actividades, tanto de conciertos, ya sabes, en línea, como de... Talleres. Talleres y la escuela para jóvenes. O sea, sí es bien importante que desde joven uno empiece a educar su voz. Yo hablaba, por ejemplo, con Javier Camarena en un live hace... Pues sí, durante pandemia. Ya sabes, de estos lives que organizamos en el Herando. Porque todos hacíamos lives. Que todos hacíamos lives. Y tuvimos la fortuna de tener en la sección de artes a Javier Camarena. Y él me decía, es que la voz se tiene que estar trabajando. O sea, tú... O sea, yo decía, pues ya, ya la tienes. Sí, no cantas y ya, ¿no? Y además, o sea, también son actores. Entonces, de repente tienes un registro y hay que pasar al siguiente personaje. Y cambia. A los siguientes niveles. Exactamente. Entonces yo, Rebeca y María serían como... Ah, y Denis Vélez también. Denis Vélez ganó un concurso el año pasado en Nueva York. Y ella también es una... Pues no quiero decir promesa. ¿Por qué? ¿Cuál es el promedio de edad, por ejemplo, de ellas? ¿De ellas? Eso es bien... Ve, qué bueno que me preguntas, porque hay una cantante que su nombre es Alicia Torres Garza. Ella llegó... Ella es de las más longevas, 60 años. Ok. Pero si la comparas con un Luciano Pavarotti que cantó también cerca de 50 años... Pues o sea, más o menos, pero ahí te va la otra. Si piensas que nosotras somos mujeres y siempre tenemos carreras más complicadas por todo lo que implica hacer malabares con todo... Y siempre trabajaba a sus hijos y se iba, ¿no? Exactamente. A trabajar. Exactamente. De hecho, ella tuvo un homenaje hace... Igual, durante pandemia, este virtual. Sí, y hasta cambios físicos más fuertes que un hombre, ¿no? Eso que dices es bien importante. Las hormonas, incluso. La voz. La voz, claro. O sea, pues sí, cuando cambias de una cosa a otra, lo que dices de los hijos, pues todo cambia, ¿no? O sea, al final, la condición y todo es mucho. Y a ver, esto es de disciplina. Hace rato platicaban cómo es la disciplina en los deportes. Pues en estas carreras también son de alto rendimiento. O sea, es prepararte, cuidarte la voz, cuidarte la alimentación. No dejas de tomar clases, ¿no? Digo, yo conozco muchos cantantes, no de ópera, pero siempre están con un coach, siempre están tomando clases, siempre están ejercitando ese músculo. Es un músculo, tal cual. Por eso se compara muchísimo con los deportistas. Otra cosa muy importante que hay que decir es que todas estas mujeres, todos estos nombres que hemos mencionado, se dedicaron también a enseñar. Todas ellas, de alguna forma u otra, estuvieron en el Conservatorio de Música compartiendo lo que sabían. ¿Crees que más mujeres se dedican al magisterio que los hombres, por ejemplo? Sería un poquito difícil comparar porque también hay más hombres en la ópera que mujeres. Entonces, es un poco complicado decirlo, pero sí definitivamente me voy a atrever a decir que sí hay más mujeres con este querer enseñar. Sí, ¿no? Con este ímpetu. Sí, sí, sí. Yo también lo creo. Oye, tenemos recintos operísticos padrísimos en México también y de eso se habla poco y ya que estamos en este tema, pues hay bastantes. Es que eso también que dices es muy importante porque de repente solamente pensamos en el Palacio de Bellas Artes porque además también todo lo tenemos súper centrificado en este país. Y no, también tenemos el Teatro de Juárez en Guanajuato, el Teatro de Goyado en Guadalajara, el Teatro de la República en Querétaro. O sea, yo no lo conozco y tengo muchas ganas. Este seguro tampoco lo conoces, el Teatro Isauro Martínez en Torreón y el Macedonio Alcalá en Guadalajara, que ese sí es una belleza. Es precioso, ¿no? Es precioso, sí. Hay que ir y hay que asistir a eso. Sí, ya se está abriendo. O sea, digo, ahorita todavía no hay cosas de ópera como tal, físicas, pero ya viene la temporada, ya viene todo, ya se está preparando. Se ha podido ver mucha ópera en línea, ¿no? Ya lo decías, pero algo que nos recomiendes que esté al alcance desde nuestras casas por ahora. Sí, justo. Todo lo que estuvo haciendo Javier Camarén en sus lives, todo lo guardó. Iván López Reynoso, que es este director mexicano, que ahorita también anda de gira en Europa. De hecho, me platicaba también que estaba súper preocupado cuando las fronteras y todo eso, porque él tenía toda una gira. Sí, claro, es que se la viven de gira por Europa. Exacto. Y hablando de las mujeres, en Estudio Ópera se está haciendo muchísimo. O sea, busquen en sus redes y ahí tienen grabaciones y también ahí van anunciando las cosas que se están haciendo. Es que aparte, lo tenemos aquí de fondo y es otra cosa. Oye, es que sí, la verdad, yo te lo voy a decir, mucha gente dice que qué flojera, no sé, que no, de verdad, dénse la oportunidad. No tienes que ser experto, no tienes que saber que quién es Puccini, no tienes que, o sea, no tienes que clavarte, solamente tienes que disfrutar. Sí, no hay que ser como que un elevado que le tenga que entender a todo. A veces se trata solo de disfrutarme. Totalmente. Bueno, eso lo encuentran en Mente Mujer. Este próximo viernes, ya saben, Mente Mujer lo pueden encontrar todos los lunes y los viernes en las páginas del interior del Heraldo de México. También yo los invito a ver todos los días la sección de artes, de la cual soy editora, y Cúpula los lunes, que es nuestro suplemento cultural, que la verdad es una belleza. Perfecto, pues qué padre tema, la verdad, que sigan a las Sopranos mexicanas, que las apoyen, porque pues a veces no sabemos ni sus nombres ni su carrera, ¿no? Exactamente, y son carreras bien bonitas. De mucho esfuerzo. Escuchen música, escuchen música, lo que les guste también, ¿no? Perfecto, pues sí, es una gran recomendación. Mel Moreno, pues nos vemos pronto. Por favor. Mientras tanto, sigan a Mente Mujer. Gracias, Mel. Gracias, Max.